Y a la higuera se secó Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Vendremos toro y vaca Vendremos la becerra Toditito venderemos Sin irte a menos la tierra Ay que paredes tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Que torre es tan elevada Como no las tu me la iré Cuanta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Ay que paredes tan altas Como no las tumba el aire El que no me pueda ver Que vaya y vuelva la tarde ¡Gracias! Gracias.